Corazón, silencio, mi cara, mi amor No es más, por favor, a su río menor No lo he, no lo he, no lo he, no lo he No lo he, no lo he, no lo he No lo he, no lo he, no lo he, no lo he No lo he, no lo he, no lo he No lo he, no lo he, no lo he, no lo he No lo he, no lo he, no lo he No lo he, no lo he, no lo he No lo he, no lo he, no lo he No lo he, no lo he, no lo he No lo he, no lo he, no lo he No lo he, no lo he, no lo he Corazón, no es mi amor Porque tus sueños son las frías son las frías Y yo solo haría otra vez No es el amor Es el amor que es la última vez Para evitar la equivocación Corazón, no sabes qué hacer Y yo solo haría otra vez 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!